este hombre venezolano capitán de corbeta rafael acosta arevalo murió a la una de la mañana el pasado dosado 29 de junio dicen quienes vieron su cuerpo que fue torturado que le golpearon la cabeza dice su esposa que fue torturado durante varios días este hombre sin tocar el tema de su pasado de por qué fue sometido a estos vejámenes y torturas por parte de la dirección general de contrainteligencia militar y por parte de la cebin en venezuela qué es lo que guaidó y su gente en este momento están pidiéndole a todo el mundo que hagan algo al respecto sobre el tema de los derechos humanos a que tiene derecho este hombre sobre el tema del derecho que tienen los seres humanos a no ser torturados obviamente qué inicialmente la oposición está de plano culpando al ciento por ciento al gobierno de maduro por lo que le ocurrió a este hombre a pesar de que ya hayan dos personas a quienes se le esté tratando de aplicar esta cabeza de turco para eliminar todo tipo de acusación contra el gobierno de maduro porque en este momento el pueblo venezolano quiere saber la verdad no de qué fue lo que hizo este hombre para que le ocurriese lo que le ocurrió sino quienes lo torturaron porque murió tan abruptamente porque se le hizo se le llevó al tribunal tercero penal no a las 48 horas como dice la ley en venezuela sino posteriormente porque a él lo habían retenido desde el 21 de junio dice su esposa quién es la que se acuerda las últimas minutos que estuvo dialogando con él y este hombre apareció ante el juzgado tercero juzgado penal el día 28 dicen en silla de ruedas no se podía parar ni mover los brazos ni mover las piernas el juez de turno lo vio tan mal que dio la orden de que lo enviase a un hospital esto fue en las horas de la noche y de ese momento que el juez dio la orden de que hubiese enviado a un hospital hasta el momento en que murió este joven este capitán a la una de la mañana no se ha presentado documentación ni exactamente el juez de turno fuera del tema de que se desmayó como dice el general padrino fuera del tema de que no se podía mover no hubo más documentación ni hubo unas personas dedicadas a la custodia de este hombre desde ese instante que se presentó ante este tribunal hasta el momento que llegó al hospital hasta el instante que murió a la una de la mañana porque no se han presentado documentos ni fotos que muestren la gravedad de esto que se llama entre comillas tortura qué partes de su cuerpo fueron torturadas no hay muestras de los moretones ni de los huesos que fueron fracturados ni de esos huesos del cerebro de la cabeza que fueron impactados astillados tampoco hay pruebas de la hinchazón que generalmente ocurre en el rostro de personas que reciben impactos contra su cerebro contra el cráneo pero en fin a estas alturas obviamente que todo esto esta vez y esperamos que sea aclarado paso a paso porque ya existe la medicina forense y está tan tecnificada a estas alturas que con toda seguridad se va a saber exactamente no solamente como fue torturado se va a saber exactamente hasta que comió desde el día 21 hasta el día de su muerte o la hora de su muerte pero lo más importante es que la oposición quiere que el mundo crea que este hombre al igual que todos quienes están presos en venezuela son torturados de igual manera sin derecho a un juicio y que son prácticamente imputados sin recibir siquiera sentencia de un juez porque a este hombre se le imputa o se le iba a sentenciar por una cantidad de hechos entre ellos tradición a la patria entre ellos rebelión militar instigación a la rebelión claro que no 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 lo imputaron porque él estaba en silla de ruedas y por este hecho el juez pues tomó la decisión de enviarlo a un hospital acaso venezuela es el único país que haga este tipo de interpelaciones a sus presos de cuestionamientos de interrogatorios por qué que yo entienda a ningún país del mundo le gusta que al interior hayan conspiraciones para que hayan magnicidios para que maten al presidente o vicepresidente para que haya un golpe de estado todo país del mundo se cuida de esto y si hay dudas y las investigaciones castrenses llevan a dudar a los gobiernos de turno obviamente que que cada gobierno tiene su sistema de interrogar de hacer estos interrogatorios en mi país colombia interrogan y históricamente pues hay n cantidad de situaciones en las cuales las interrogaciones se han pasado de tono y han habido muertos el mismo presidente de los eeuu hace un tiempo hablaba de waterboarding de cómo a través del uso de un trapo que cubre la cara y de el uso de agua para tratar de ahogar a los interrogados para sacarle la verdad y él estuvo muy a favor de esto yo encontré un vídeo escuchen lo que opina el presidente al lado de después que él ama y le fascina y le encanta el waterboarding que es este sistema interrogatorio que es un sistema que en muchos casos la gente muere miren este otro vídeo se pregunta que si es legal este es el waterboarding lo que ustedes van a ver en estos segundos se tapa la cara se usa agua para ahogar al interrogado para que el agua entre por la nariz por la boca si esto es mal utilizado la persona puede morir y esto es una de las técnicas que han usado en muchas cárceles del mundo que han usado en guantánamo por ejemplo y que me imagino que en venezuela también tengan sistemas propios de interrogar sobre todo a estas personas que están buscando la forma de matar a maduro y obviamente el gobierno de maduro trata de evitar que esto ocurra y necesita a cada momento interrogar y cuando los cuerpos de inteligencia determinan que x o y personas sabe algo es interrogado en este momento a este hombre el capitán de corbeta rafael a costa arevalo quien murió a la una de la mañana del 29 de junio se está culpando al gobierno de maduro de premeditadamente haber torturado a este hombre hasta el punto en que estas técnicas que se usaron estas agresiones con violencia hasta agresiones físicas al cuerpo de este hombre lo llevaron hasta la muerte no estamos hablando en este vídeo de lo que hizo este hombre y sus amigos para tratar de matar a maduro aunque también hay pruebas de que este hombre a quien lo llamaban gonzalo estaba en medio de una cantidad de operativos para sacar de el gobierno a maduro y para matarlo total de 15 vehículos van a salir de gobera 15 vehículos de esos 15 vehículos hay una distribución entre el personal de sufre y el personal de grupo lander grupo lander ya tiene dispuesto para su uso 3 vehículos que van a entrar en el asalto al tren paralelamente y esta es la voz de el capitán de corbeta esta es la voz de rafael acosta es importante que el pueblo venezolano tiene en cuenta la conexión de los hechos más en ningún momento estamos por este canal justificando esta forma como fue torturado este hombre sin embargo se necesitan más información quien traba este hombre al tribunal tercero el día 28 quien lo bajo el vehículo de que vehículo fue bajado este hombre cuando estaba en la silla de ruedas quienes lo llevaron al hospital quienes estuvieron allá las enfermeras de turno médicos de turno quienes estuvieron vigilando esto se parece mucho a estos polvos eternos del papa alejandro sexto cuando ya tanta gente estaba en contra de él que él trató y él ve envenenó a sus enemigos con estos polvos eternos que no eran muerte instantánea sino que a los días morían porque también hay dudas de que este hombre que dice padrino que se desmayó hubiesen habido fuerzas externas que que actuaron luego de que él salió del tribunal tercero y quienes a su vez estuvieron presentes en estos actos de tortura como fue torturado con que fue golpeado con un garrote con un palo con una varilla usaron ácido usaron alicates usaron usaron pinzas usaron calor que le dieron de comer lo dejaron dormir todo esto lo necesita saber la ciudadanía y también obviamente saber cómo estaba el perpetuando este este posible ataque este magnicidio contra maduro quienes eran sus compañeros de quien recibían las órdenes el dinero para comprar todos estos equipos todos estos operativos el pueblo venezolano debe saberlo porque este juez del tribunal tercero tomó la decisión de dejarlo ir al hospital nuevos fotos queremos ver las fotos de su cuerpo los moretones que la ciencia forense documente cada episodio cada golpe cada moratón cada cada hueso fracturado necesitamos informes de cámaras de vídeo que hayan habido en el recorrido de este hombre desde el 21 hasta el 29 21 22 23 24 25 26 27 28 29 alguna cámara de vídeo que documente quienes lo transportaban si fueron orden ordenes directas de padrino de tarek el fiscal de maduro de diosdado si fue de pronto un bajo mando que tomó esta decisión que se extralimitó queremos saber la verdad el pueblo necesita saber la verdad como bachelet que dejo personas encargadas de su oficina en venezuela como no estuvieron presentes en este tribunal el día 28 ni acompañaron a este hombre ni guaidó estuvo presente en el tribunal ni lo acompañó solo conjeturas necesitan pruebas en venezuela para saber qué pasó con este hombre capitán de corbeta rafael la costa porque él sigue siendo militar hasta que se sepa toda la verdad porque si este hombre tuvo que ver algo con este magnicidio que se iba a cometer contra maduro si hay pruebas contundentes aún si no fue imputado por este juez del tribunal tercero con pruebas contundentes este hombre ya los venezolanos no lo pueden considerar capitán de corbeta sino rafael la costa rafael la costa a secas la verdad tiene que saberse y sobre la parte ética de cómo los gobiernos interrogan eeuu colombia venezuela cada país es soberano obviamente en el tema de la ética muchos estamos en desacuerdo con estos sistemas de interrogación y sobre lo que opine la gente está a favor o en contra de la pena de muerte o el aborto cada cual tiene su manera de pensar pero este caso específico el pueblo venezolano merece saber la verdad de todo lo que sé todo lo que ocurrió que llevó a la muerte a este ciudadano venezolano rafael la costa tengan todos ustedes una feliz noche